Para los empresarios cucuteños del calzado, su mayor anhelo es volver a tomar el sitial que los catalogó como la ciudad que calzaba Colombia y que por múltiples razones se perdió en el tiempo. Corpoincal, con el respaldo de la Alcaldía de Cúcuta, realizó el lanzamiento de la quinta versión de la plataforma de negocios que impulsará la venta de los productos de la región. La Alcaldía quiere ayudar a que estos empresarios progresen, a que crezcan en sus industrias y de la manera que a través de Proincal vamos a hacer el lanzamiento correspondiente de esta feria que va a ayudarnos a mover, a que ellos tengan buenos compradores en la ciudad de Cúcuta, que eso es lo que se busca, vender a la ciudad, que se vendan estos productos que nosotros producimos a través del calzado en nuestra ciudad y que lleguen a todos los rincones de Colombia y que también salgan hacia el exterior. 100 empresarios de las grandes cadenas de almacenes de Colombia se darán cita para cerrar negocios y consolidar la apertura de un mercado que poco a poco se va recuperando ante el cierre de la frontera, ya que históricamente Venezuela se había consolidado como un socio estratégico. Pues nosotros, con esta feria que nos va a acompañar, digamos, las cadenas de almacenes a nivel nacional, buscamos mover aquí en el norte de Santander. Usted sabe que el cierre de frontera siempre preocupa, pero en realidad nosotros siempre hemos vendido para acá, para Colombia, y pues esta es la quinta edición. La feria ha sido un éxito y esperamos que esta sea mejor. La cita está planteada para el próximo 31 de marzo y 1 de abril, fecha en la que se espera un repunte por parte de los microempresarios del calzado en norte de Santander. sudah de when i se espera un polo de helping y se para qué es una cadena." Y también nos va a tenerlo como una cadena el calzado.